Bueno, habría que esperar porque obviamente no tenemos conocimiento de qué se trata exactamente, sin embargo uno puede anticipar que podría ser una prórroga, teniendo en cuenta que la última fue más o menos alrededor de un mes que se aprobó la quinta prórroga del régimen de excepción. Entonces podría ser que esa sea la noticia, pero es algo en lo que no podemos ampliar porque no tenemos conocimiento pleno. ¿Cómo ven ustedes que se está utilizando el pleno del régimen de excepción para poder combatir la delincuencia en el país? ¿Qué tan necesario es? Miren, eso creo que hemos sido muy claras desde el inicio sobre nuestra posición al respecto, hemos dicho que el crimen hay que perseguirlo, que las pandillas hay que combatirlas. El gobierno ha tenido herramientas legales y además el control de la institucionalidad, recursos a disposición desde el primer día de su gestión, pero parece que si no es suspendiendo derechos a toda la población salvadoreña, este gobierno es incapaz de perseguir la criminalidad, de combatir el crimen en nuestro país. Entonces ese es el cuestionamiento que hicimos desde el inicio y ya en la aplicación. Otro punto que hemos agregado también en la valoración es cómo a través de una medida que debería ser la excepción, pero ahora se ha vuelto la regla general. También se está violando derechos de personas inocentes que nada tienen que ver con el crimen, que nada tienen que ver con las pandillas y a la fecha no se les está garantizando un debido proceso o tampoco su derecho a pronta, perdón y cumplida justicia. Eso es lo que hemos dicho desde siempre, lo mantenemos. Mantenemos la posición desde el inicio, no hemos acompañado ninguna de las cosas. ¿Diputada contra este régimen? ¿Diputados a su hogar de las comisiones de obras públicas sobre las reformas a la ley del transporte? Pues pensamos que el día de la obra se iba a presentar en el pleno, tal vez en el conocimiento del que nos presentaba. Bueno, todavía no conocemos de manera general, bueno, hemos conocido de manera general la agenda. En la agenda que hemos conocido hasta hoy no viene incorporado el dictamen, sin embargo, eso no quiere decir que no pueda ser incorporado con, en este caso, con modificación a la agenda. Este tema de la propuesta de transporte, justamente la Comisión de Obras Públicas ha sido bastante cuestionado incluso por los mismos diputados de la comisión, dado que ya hubo intentos incluso de aprobar una ley en sesiones pasadas y los mismos diputados del oficialismo externaron que no conocían la propuesta que se estaba sometiendo a votación. Entonces, lo que conocemos es que recientemente, bueno, el día de ayer se aprueba algo con una sesión de comisión donde dura 20 minutos, donde no se somete a votación. El articulado de la propuesta habrá que ver qué sucede el día de hoy en la sesión plenaria, justamente, porque no podría extrañarnos justamente que pueda ser incorporado. Sin embargo, un tema que tiene que ver con el transporte público en el país, justamente debe ser discutido y abordado con bastante seriedad, porque estamos hablando justamente del transporte del 85% de la población salvadoreña, que en este caso es la mayoría. ¿Está de acuerdo con el incremento de multas? ¿Perdón? ¿Está de acuerdo con el incremento de multas? Es que habría que, lo que conocimos fue de manera general, no conocemos justamente ya la parte final, en este caso, cómo ha quedado el articulado, y habrá que conocerlo, digo, aunque sea en el pleno a la hora de que se esté leyendo, porque no ha sido compartida la propuesta. Lo que conocíamos en la propuesta inicial, cómo llegó. No sabemos si esto ha sufrido alguna modificación, ha tenido alguna discusión que deba de ser incorporada. ¿Pero en el aumento de multas o eliminar el BMT y hacer una nueva institución, son cosas que se contemplan en la nueva ley? ¿Ustedes estarían de acuerdo o no tienen de acuerdo? Yo creo que hablar de algo en específico es un tanto reducido. Yo creo que debe de verse el tema de la generalidad del transporte. Sin duda, el tema de la modernización del transporte público ha sido un tema que se viene hablando ya desde hace varios años. Que esto pasa justamente por modernizar la institución que tiene a su cargo, en este caso, la ejecución de las políticas públicas en materia de movilidad y transporte, como es el BMT. Pero no es solamente eso. Yo creo que hay otros temas justamente en el tema de las multas que se debe discutir ampliamente cómo esto, si se ha tomado en consideración la capacidad, en este caso económica, de la población u otras alternativas que puedan venir a ayudar a crear justamente una cultura diferente en cuanto a la prevención de accidentes. ¿El diputado de Dios tiene una propuesta para el procurador de los derechos humanos? Y no es suficiente el problema, sin embargo, no es exactamente lo que nos monta. la ley a sus facultades, sino que hemos visto, y eso además es público a través de las entrevistas, cómo de manera reiterada se busca en estos procesos que estas personas que aspiran a esos espacios legitimen todos los abusos de poder, las ilegalidades, las inconstitucionalidades e incluso la violación a derechos humanos que existe por parte de este gobierno, de sus instituciones. Por lo tanto, hoy no es la excepción, ha sido un proceso donde se ha buscado también tener esa, digamos, legitimidad a través de las personas que aspiran, quizás sí con el deseo de ir a aportar, sin embargo, cuando uno ve el procedimiento carece justamente de la búsqueda de personas que de manera independiente lleguen a estos espacios. No hemos votado en ningún proceso y tampoco lo vamos a hacer ahora. Y en un contexto donde también hemos sido, digamos, muy enfáticas en cuestionar y en condenar la ausencia, digamos, de la actuación que debería y del rol que debería estar jugando la institución que debe tutelar por los derechos humanos de la población y que prácticamente está ausente en este momento.